Gracias por traerme. No, de nada. Y es que vives tan cerca que no me costaba nada. De todas maneras, gracias. Tú sabes que tu familia y la mía no se llevan muy bien. Pero... Yo sé que tú eres diferente. Doña Nelly, realmente estoy preocupada por Teresa. ¿Me podría decir en qué está trabajando? No. Pero por lo menos es algo bueno. En lugar de preocuparte por Tere, ¿por qué no empiezas a preocuparte por tu hija? ¿Y por qué me dice eso? Míralo por ti misma. Ah, bueno, ella solo está conversando con ese chico. Ah, está conversando. Cómo le brillan los ojos a la niña. Se nota que está encandilada con el tal Nicolás. Ay, no lo creo, doña Nelly. Lo mismo piensa el Kevin. Kevin. Mira, Charo. Sería bueno que hables con Grace para que de una vez decida por uno esos dos chicos. Voy a hablar con ella. Eso sí, ya sabes que la Grace no es nada brillante para eso del amor. Hay que combinarla para que por ningún motivo escoja al imbécil del Kevin. Ajá, así que estás estudiando. Sí, comencé hoy, hotelería y turismo. Amanya, qué chévere. Bueno, a mí me encanta viajar. Fácil, también me gradué hasta de... turista. Turista. Ah, ya entendí, qué buena. Hola, Grace. Hola, Kevin. Vaya, por lo menos recuerdas mi nombre, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Por qué me hablas así? Bueno, yo los dejo conversar tranquilos. No, 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 tú quédate, tú quédate. Si tú eres el protagonista de esta telenovela. ¿Esta telenovela? Sí. Se llama Los ricos también lloran. Y los pobres mucho más. Pero, ¿eso existe? Claro, claro que existe. Si yo la estoy viviendo ahorita. No seas exagerado, vamos. Ya vamos a la casa conmigo. Claro, claro, claro. Ahora sí quieres conversar conmigo, ¿no? De pequeño he estado rogando y arrastrándome. Claro, ¿y tú choteándome toda la semana? Estás exagerando, te digo, vamos. En serio, yo me voy, ¿ya? No, 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 tú te quedas aquí hasta que me escuches. Por favor, no me la quites. Grace es lo único que tengo. Mira, tú tienes una casa bonita, tienes un carro bonito, ropa, ropa bacán. Y yo no tengo casa. Y mira, la cara no me ayuda tampoco. Grace, ¿puedes controlar a tu enamorado, por favor? El Kevin ya no es su enamorado, Nicolacito. Apareció de nuevo la... Abuelita, tranquilízate, tranquilízate. Deja en paz a mi nieta, déjale en paz. Deja que rehaga su vida con un muchacho que sí está a su altura. ¡No digas eso! ¡Esoña, niña, por favor! Kevin, huye, 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 huye. ¡No de la suerte! ¡Sí! Ya te pensé, ya te pensé. Que te quede bien claro que mi nieta va a estar con Nicolás de las Casas. Y tú, Grace, haces muy bien, hija, en estrechar relaciones con esa familia. Ay, ese muchacho me parece lo mejor que hay en esa casa. Y sobre todo es tan bonito. Ay, mis nietos van a parecer unos querubines. ¿Por qué? ¡No me pueden dejar en paz! ¿Por qué no me pueden dejar en paz? ¡No me pueden dejar en paz!